Hola, en esta oportunidad veremos el Dial Plan de Asterix. ¿Qué es el Dial Plan? Básicamente, el Dial Plan o plan de marcado es el corazón de cualquier sistema de Asterix, y no solo de cualquier sistema de Asterix, de cualquier sistema de PBX. Incluso las plantas análogas como las Panasonic también tienen un Dial Plan o un plan de marcado, que básicamente es el que permite establecer las reglas de juego. Es una colección de contextos, ya vamos a ver qué es un contexto, provee la lógica del sistema y consiste en una lista de instrucciones. Básicamente, en el plan de marcado vamos a ver varias instrucciones que son las que van a permitir ejecutar ciertas acciones dentro de nuestro plan de marcado, por decirlo así. Un ejemplo, entonces, desde un teléfono cualquiera que está registrado en mi PBX, o puede ser una persona externa, marca una extensión, en este caso la 2002. En este caso, cuando se marca la 2002, él puede ejecutar varias opciones, puede contestar una llamada, puede colgar una llamada, o la llamada puede irse a un buzón de voz. Esas son unas de las tantas posibilidades que existen dentro de Asterix por configurar. Dentro de este curso vamos a ver varias de estas opciones. El plan de marcado tiene ciertos componentes. Entonces, empezamos con los contextos, extensiones, prioridades y aplicaciones. Todos estos son los componentes que se definen en nuestro plan de marcado o Dial Plan. Y todo el Dial Plan se define dentro del archivo extensions.conf, que fue el mismo archivo que utilizamos para poder intercomunicar nuestros dos dispositivos ZIP en el capítulo anterior. ¿Qué es un contexto? Es una unidad organizacional de nivel superior. Permite dividir el plan de marcado en diferentes clases o características. Y permite establecer las reglas y servicios a los usuarios del PBX. Es decir, aquí podemos decir que ciertos usuarios puedan marcar ciertas extensiones, que algunos les soliciten una contraseña para hacer una llamada, que ciertos usuarios puedan llamar a celular, pero otros solamente puedan llamar a números locales. Es decir, todo el conjunto de reglas que queremos establecer dentro de nuestro PBX, lo vamos a establecer dentro de los contextos. La sintaxis de un contexto. Básicamente vamos a colocar el nombre dentro de corchetes, sin incluir espacios en el nombre. Por ejemplo, colocamos corchetes y, por decirlo así, vamos a llamar a un contexto que se llame contexto. Otro ejemplo. Un contexto llamado llamadas internas. Otro contexto llamado usuarios. Y lo que no podemos hacer es colocar espacios en los nombres de los contextos. En este caso, esta opción está mal. Debería ser salida guión de guión llamadas. Si queremos hacer un contexto como este. Aquí vemos un ejemplo. Entonces, básicamente aquí tenemos un contexto llamado usuarios. Y son las reglas de marcación que tenemos. En este caso, cuando se marque la extensión 1001, se va a ejecutar con esta prioridad y va a ejecutar esta aplicación. Va a llamar a un dispositivo zip con este nombre. Y puedo incluir otros contextos. Por ejemplo, aquí estoy incluyendo un contexto llamado opciones. En este caso, dentro del contexto opciones, yo le estoy diciendo, le estoy dando opciones de voicemail o de la aplicación directory. Entonces, si yo quiero que estos usuarios tengan permisos para ejecutar ciertas aplicaciones que están dentro de otros contextos, básicamente incluyo esos contextos. ¿Qué son las extensiones? Entonces, una extensión no es solamente un teléfono o un puerto de nuestro PBX. Una extensión puede ser un conjunto de acciones. No necesariamente tiene que ser un dispositivo físico. La sintaxis para una extensión. Entonces, va extend. Se coloca igual y el símbolo mayor. Básicamente funciona como un apuntador. El nombre, en este caso, de la extensión. Cada extensión debe tener un número. Le voy a asignar una prioridad. Que como ustedes ven aquí, yo les estoy diciendo que la prioridad va a ser 1. Y una aplicación. En este caso, yo estoy ejecutando la aplicación dial. La prioridad. Entonces, eso es una extensión. Que está dentro de un contexto. Las prioridades. Cada extensión contiene un número de pasos con un número de prioridad. Cada paso es procesado en un orden secuencial. Y la prioridad debe iniciar siempre en 1. En versiones anteriores de Asterix. De la 1. 4. Para atrás. Nosotros necesitamos definir las prioridades secuencialmente. Es decir, ejecutamos la primera. 2. 3. Y teníamos que colocar así. Entonces, si yo tenía 50 prioridades. Por acá voy a tener una línea que diga extend. 1001. Prioridad 50. Y que haga cierta cosa. ¿Cuál era el problema de eso? Si en algún momento queríamos modificar nuestro dial plan. Por decirlo así. Aquí quería colocar entre 2 y 3 otra regla. Tendría que empezar esa regla con la prioridad 3. Y empezar a renombrar las prioridades de las demás reglas de marcado. Entonces esto era bastante tedioso. Con las nuevas versiones de Asterix. Ya apareció la letra N como prioridad. Básicamente. La que debo definir mandatoriamente. Es la primer prioridad. Esta línea siempre va a ir con el 1. Que va a ser la primera prioridad. Y a las demás ya les puedo colocar N. Entonces en este caso. Si yo quisiera agregar una nueva extensión acá. Un nuevo paso. Básicamente lo agrego. Y no tengo que empezar a renombrar. De aquí para abajo. Las prioridades. Entonces eso nos facilita bastante las cosas. Listo. Entonces. En este caso. O para los dos casos. Yo estoy definiendo que. Cuando marque la extensión 1001. Por la prioridad 1. Va a ser un paso 1. Después va a ser un paso 2. Va a ser. De ahí para abajo. N cosas. O ciertas cosas que yo programe. Entonces estas son las prioridades. Siempre van. Es como el tercer paso. De la sintaxis. De una extensión. Y tenemos aplicaciones. Entonces. Cada prioridad. En el dial plan. Invoca una aplicación. Las aplicaciones. Revisan trabajos. En las llamadas. Como contestar o colgar una llamada. Reproducir un sonido. Servir de puente. Entre otras llamadas. Enviar una llamada. Una cola. Ir a un buzón de voz. Etc. Lo que se nos ocurra. Incluso. A través de aplicaciones. Podemos invocar. Mediante programación. Hay. Otros scripts. Otros scripts. Puede ser scripts. En python. En php. En ruby. En bash. Lo que sea. Para ejecutar ciertas aplicaciones. Como una consulta. Una base de datos. O que se ejecute cierto script. Todo esto. Se puede hacer. Mediante. Las aplicaciones. Aquí. Tenemos dos ejemplos. Entonces. Esta. La aplicación. Answer. Que básicamente. Contesta una llamada. Es decir. Yo puedo. Hacer que la llamada. Se conteste. Automáticamente. Cuando la. Cuando alguien marca ese número. El playback. Básicamente. Permite. Reproducir un sonido. Entonces. Yo le puedo. Grabar ahí. Una. Un sonido. Y hacer que se ejecute. Cuando se marque. A. A. Esta extensión. Por defecto. Todos los sonidos. Que. Utiliza. El playback. Van a estar dentro. De una carpeta. Llamada. Barlib. Asterix sounds. Más adelante. Vamos a ver. Esta información. Cuando. Comencemos. Ya. A hacer. Aplicaciones. O. Reglas del tile. Plan dinámicas. Perdón. Listo. Ah bueno. Otra cosa más del playback. Eh. Los formatos. Entonces. Los formatos. Dependen de los que nosotros compilamos. Esta. GCM. Y. Wav. Incluso también. Podría llegarse a darle soporte. Sobre mp3. U otro tipo de. De formatos. Y. Por último. La aplicación hang up. Hang up. La invoco. Cuando quiero que una llamada se cuelgue. Es importante. Eh. Cuando creemos. Reglas de mercado. Al final. La última prioridad. Por lo general. Debe ser un hang up. Para que el canal. Se cuelgue. Y no nos quede la llamada activa. Todo esto. Lo vamos a ver. Más adelante. Cuando desarrollemos. Nuestro. IBR. Ciertas aplicaciones. Que. Vamos a ejecutar. Con Asterix. Listo. En conclusión. Entonces. Como. Como funcionan. Los. Contextos. Esto del archivo. Extensions. . Conf. Y. Las prioridades. Entonces. Básicamente. Cuando. Un dispositivo. Marca. O. Se registra. En este caso. El archivo. Zip. Es un dispositivo. Zip. El está dentro. De un contexto. En este caso. El teléfono. Está dentro. De un contexto. Usuarios. Y. Este. Básicamente. Este contexto. Debe estar incluido. En el archivo. Extensions. Para que tenga. Permisos. De que. De ejecutar. Las aplicaciones. O. Las acciones. Que yo tenga. Definido. Dentro. De mi. Plan. De marcado. En este caso. Dentro. El archivo. Extensions. Punto. Conf. Bien. Aquí llegamos. Al final. De este capítulo. Era. Básicamente. Una introducción. A las reglas. De marcado. Para que tuvieran. Más. Claridad. De lo que hicimos. En la clase anterior. Y. Ya. Próximamente. Vamos a hacer. Aplicaciones. Como una calculadora. Con Asterix. O. Una. Un IBR. Para que. Básicamente. Nos conteste. Y nos ejecute. Un menú. Con ciertas opciones. Vamos a hacer. Varios ejercicios. De este tipo. Por eso. Es importante. Que conozcan. El. Diablan de Asterix. Bueno. Eso es todo. Nos vemos. En el próximo capítulo. Un saludo.